Sergio Botán, mi nombre es Chat, porque mencionan Swaiman Visayó, eh? Swaiman Visayó, Visayó, porque nos está cerrando nuestra edición de Magia de Pasco. Arruba, mas yo danki, como sonan? Ayo mi Dudu, Ayo! Un día tarde, ma virabo tabini, ma corredro mi soya de mi hamaca, pa mi mirabo, pasabo mi ventana, pa mi por visabo, Ayo mi Dudu, pa mi por visabo, Ayo mi Dudu. Pero tristeza da cambia mi alegría, ahora a bajiza, ma cuina mi visía, miro un desprecio, bobirá calumada, mi corazon avisa, Ayo mi Dudu, mi corazon avisa, Ayo mi Dudu, Ayo, 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 Ayo mi Dudu, Bye, 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 mi Dudu. ¡Ayó, ayó, ayó, ayó! ¡Ayó, mi tutu! Meso una noche, ma vaina casi tecla Hora macana, venta, sala de fiesta Pa' mi sorpresa, bota cinta en la mesa Mi corazón avisa ¡Ayó, mi tutu! Mi corazón avisa ¡Ayó, mi tutu! Y con son trinta, ma cana llega cerca Pa' mi bombrano, pa' nos corpa en la pieza Pero otro me va a dir a caro manda Mi corazón avisa ¡Ayó, mi tutu! Mi corazón avisa ¡Ayó, ayó, ayó, ayó! ¡Ayó, mi tutu! ¡Ayó, ayó, ayó, ayó! ¡Ayó, mi tutu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, mi tutu! ¡Ayó, ayó, ayó, ayó! ¡Ay, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!